Y mire, el hecho de que esté vigente la ley seca en el estado debido al proceso electoral que se vive aquí en Coahuila no impide que la ciudadanía tenga acceso a bebidas embriagantes, esto debido a que, debido a la misma ley seca, pues se ha detonado una venta indiscriminada, ilegal y clandestina a través de las redes sociales. Entonces, Tere Quirós, pues ya está bien enterada y rastreando a este tipo de situación que ponen en riesgo a muchas personas con la venta ilegal. Para eso ya tenemos en la línea a nuestra compañera Teresa Quirós. Excelente tarde. Tere, ¿qué información nos tienes? ¿Qué tal, Iván? Muy buena tarde para ti y para toda la teleaudiencia. Así es, y es que a lo largo del día hemos detectado a través de diversas páginas de redes sociales, grupos de ventas, en donde precisamente se oferta cerveza y diversidad de bebidas alcohólicas, esto a pesar de que el estado lanzó un decreto en donde emite la autorización para la ley seca. Estas bebidas y sobre todo esta cerveza está siendo ofertada en el mercado, ni más ni menos que la caguama, que usualmente cuesta 37 pesos, 35 pesos, pues le están ofertando en 50 pesos, mientras que el llamado cartón de media en estos momentos lo podemos encontrar en 500 pesos, es decir, pues le están ganando aproximadamente un 15% del costo real de este producto y no solamente ponen en riesgo a las familias y a los consumidores de esta bebida, sino también a los propios vendedores, ya que si son detectados por las autoridades o rastreados por las autoridades competentes, podrían ser acreedores a una sanción, no solamente por violar la ley seca, sino por infringir las normas de venta de esta bebida embriagante. Decirte también que no solamente a través de redes sociales se están ofertando pues estas bebidas clandestinas, también hay colonias como la colonia Mirasierra, Oceanía, Oceanía Bulevares, la colonia Benito Juárez, Ampliación Herradura, entre otras, en donde los puntos de venta clandestina pues han sido bastante visitados por los ciudadanos que al parecer no solamente gustan de las bebidas alcohólicas, sino también de las actividades prohibidas. ¿Qué se necesita para que en este caso los responsables o quienes están detrás de esta venta ilegal o clandestina de cerveza sean sancionados? Esto porque es una venta que sí es clandestina, pero está a la vista de todo mundo con el simple hecho de textear o de poner en Facebook cheve clandestina o cerveza clandestina o clandes, pues inmediatamente uno da con esto. ¿Por qué la autoridad? ¿Qué es lo que dice sobre esto? Hay una policía cibernética, como tú bien dices, hay ciertos puntos ya bien detectados que todo mundo sabemos en dónde venden este tipo de bebidas y pues no vemos sanciones. ¿Qué hace falta? Para el efecto de hacer cumplir la ley, no solamente durante este periodo electoral, sino en cualquier situación en donde se esté incurriendo en un delito, es importante que las autoridades pues comprueben la fragancia de esta actividad ilícita. ¿A qué me refiero, Iván? A que las autoridades tendrán que constatar que efectivamente se está realizando la venta de esta manera y que se ha consumado, ya que también existe la otra parte que es la parte de los estafadores abusando de la ciudadanía y de aquellos consumidores que están ávidos de conseguir este tipo de bebidas embriagantes, pues resultan ser estafados. Hay quienes depositan para poder asegurar las bebidas y, sin embargo, ante el anonimato que ofrecen las redes sociales, pues nunca las llevan a sus casas o precisamente desaparece el comprador. Pasa con eliminar la publicación para perder el rastro de quien está atrás de las computadoras. Lo que llega a ocasionar la desesperación por conseguir estas bebidas. Muchas gracias por la información, Tere. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Estamos al pendiente.